El stack gráfico de Linux va a ser el protagonista del apartado La Noticia en esta edición de Compilando Podcast, y es que entre los días 26 al 28 de septiembre se celebra en Acoruña, Galicia, España, la Conferencia 2018 de Desarrolladores de XORG, conocida como XDC2018 por sus siglas en inglés. Este encuentro reúne a desarrolladores de todo el software que tiene que ver con el conjunto gráfico de Linux desde el propio kernel, pasando por Mesa, X11, Wayland y todo tipo de drivers, por ejemplo. Está auspiciado por firmas como NVIDIA, Google, Intel, Valve o AMD, por citar algunos. Para hablarnos de este encuentro tenemos el placer de contar con uno de sus desarrolladores, Samuel Iglesias. Samuel es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Oviedo. Ha dedicado su vida laboral a la programación del software de bajo nivel desde que trabajó en el desarrollo de drivers de Linux en el CERN, continuando dicha labor en la consultora gallega de software libre Igalia. Actualmente trabaja en el desarrollo de drivers libres de OpenGL y Vulkan para las tarjetas gráficas de Intel en Mesa. Es miembro de agrupaciones de software libre como la Free Software Foundation, la Free Software Foundation Europa, Gpool y Astur Linux. Le gusta promocionar las bondades del software libre siempre que puede. Por ello, y muy agradecidos por su tiempo, le saludamos en Compilando Podcast. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí para hablar de esa conferencia de desarrolladores de XORG. Pero antes de entrar directamente, Samuel, en materia de lo que es esa interesantísima conferencia que vamos a tener en Acoruña en el mes de septiembre, hay muchos que pensarán, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de XORG? Palabras casi mágicas para algunos viéndolas de pasar en el terminal cuando actualizamos como Mesa, Wayland, X11. Háblanos un poquito de todo ese stack gráfico debajo del paraguas de XORG que hay en nuestros computadores o dispositivos con Linux. Muy bien, vamos a empezar un poco dividiéndolo en dos áreas distintas que, bueno, van a trabajar en paralelo, pero yo creo que es, para simplificar un poco el asunto, voy a explicar primero una y luego la otra. Lo primero sería empezar desde el stack, desde arriba hacia abajo, que será, creo que es la manera más sencilla de entenderlo. Empezamos con las aplicaciones, como por ejemplo cualquier aplicación de escritorio que tenemos en Genome o en KDE o en cualquier otro escritorio. Estas aplicaciones normalmente se apoyan sobre frameworks gráficos para toda la parte de dibujado de widgets, como serían botones, listas desplegables, menús, etcétera, ¿no? Porque no tiene sentido que cada aplicación desarrolle el suyo propio, ¿no? Lo que se busca principalmente es que se tenga el mismo look and feel que el resto de aplicaciones del sistema. Este framework lo que hace es hablar con el servidor gráfico para poder crear las ventanas y poder pintar el contenido de la aplicación dentro de una ventana. Luego es este servidor gráfico el que se encarga de decorar las ventanas, poniendo, bueno, pues los marcos y todo ello, ¿no? Que decora todos los elementos que decoran una ventana, ¿no? Como el botón de maximizar, de cerrar, de minimizar. Y también este servidor gráfico se encarga de realizar todas estas comunicaciones entre las distintas ventanas. Bueno, yo te pongo ahora delante de esta aplicación, está maximizada y está tapando otras. O esta otra aplicación, bueno, pues voy a mover la ventana y la que está detrás va a aparecer. Entonces se encarga de todos esos eventos, ¿no? Que hay por debajo. También se encarga de lo que serían las entradas y las salidas. Y todo ello se maneja a través de unos protocolos, ¿no? El protocolo que hubo hasta ahora, que lleva muchísimos años en funcionamiento, sería el protocolo de X11, que sería el que comúnmente, o hasta ahora, ¿no? Usaba todo el mundo en sus escritorios en el software libre. Últimamente, en los últimos años, surgió Wayland, que es otro protocolo distinto, pero básicamente con el mismo objetivo, que es una implementación, por hacerlo así, desde cero, viendo todos los errores y problemas, tanto de rendimiento como de seguridad, como de cualquier otro tipo que hubo con el protocolo anterior, que era X11. Y, bueno, pues sería empezar de cero y volver a hacer las aplicaciones, reinventar el protocolo y buscar el máximo rendimiento posible. Y también buscando que cada frame que se pinta en pantalla sea perfecto. Es decir, que no haya ningún artefacto gráfico, como podría ser Tearing, ¿no? Que se llama, o que sea, bueno, cualquier programa que veamos así visual debido a gráfico, debido al funcionamiento de este sistema de ventanas. Luego, a partir de Wayland, o el servidor de X, estos hablarían con los drivers del kernel a través de unos drivers que ellos tienen específicos. Luego, los drivers del kernel son los que lo harían ya finalmente con el hardware. ¿Por qué he dicho al principio de que hay otra parte que corre en paralelo? Bueno, pues es la parte precisamente del 3D, ¿no? La parte de aceleración 3D, generación de gráficos en 3D o cosas así. Esta parte que corre en paralelo, utiliza por parte de las aplicaciones, utiliza un API que puede ser OpenGL o puede ser Vulkan, en el caso de los estándares de Kronos, donde las aplicaciones realizan llamadas a una de estas APIs y estas llamadas son procesadas por el driver 3D correspondiente. En un sistema libre, este driver, en la gran mayoría de las ocasiones, será Mesa. Mesa es la implementación libre de OpenGL y Vulkan para una gran variedad de hardware. También, si no queremos utilizar Mesa, pues tendríamos los drivers propietarios, como sería el driver de NVIDIA, el driver de ATI, bueno, de AMD o de cualquier otro fabricante. En ese momento, dentro de Mesa, para el que no lo sepa, los drivers de Mesa corren en espacio de usuario. Estos drivers se comunican con los drivers que hay instalados en el kernel. Muchas veces, los drivers instalados en el kernel tienen el mismo nombre de Mesa que el equivalente en Mesa y por eso hay un poco de confusión ahí, ¿no? Pero bueno, que el oyente sepa que hay una división entre el driver en UserSpace en Mesa y el driver en el kernel. Esta comunicación entre ellos dos se realiza a través de una API llamada DRM que se encarga de estandarizar las comunicaciones entre estos dos drivers, ¿no? El que está en UserSpace y el que está en KernelSpace. Luego ya sería la tarea del driver en kernel traspasar toda la información al hardware y comunicarse con él de una manera más directa. Un sistema complejo sin duda, con mucho software corriendo, como bien decías, en paralelo y muchas nuevas implementaciones como esta de Wylan hecha desde cero que requieren un esfuerzo especial por parte de los desarrolladores que hasta hace bien poco, como casi todo en Linux, dependían muchísimo de tiempo libre, de voluntariado, pero la irrupción de la empresa dentro de cualquier aspecto del software libre y de GNU Linux ha sido exponencial en esta última década de los 2010. ¿También ha ocurrido esto en el stack gráfico? Sí, la verdad es que el stack gráfico es un área muy interesante para la empresa, ¿no? Principalmente tenemos fabricantes de hardware que lo que buscan es el mayor soporte posible de su hardware para poder vender más unidades de sus tarjetas gráficas. Por ejemplo, en esta área tendríamos fabricante Intel, tendríamos NVIDIA, tendríamos AMD, todos ellos colaborando en mayor o menor medida en los drivers libres en mesa, ¿no? Además de proporcionar, en caso por ejemplo de NVIDIA y de AMD, los propietarios. También hay dos fabricantes de hardware tipo ARM o Qualcomm u otros, vamos, principalmente en el sector de mobile, ¿no? De que buscan, bueno, pues básicamente lo mismo, utilizar los drivers suyos para correr encima de un kernel de Linux, ¿no? Para otros sistemas operativos como podría ser Android o Chrome OS u otro equivalente. Hay especialmente implicado Google, ¿verdad? Exactamente. Google tiene un especial interés en mesa y, bueno, en el software libre en general porque lo que ellos buscan es tener un stack completamente libre que no dependan de nadie y que puedan ellos, pues, bueno, optimizar, hacer aportaciones, desarrollar nuevas características para sus propios productos. En este caso, bueno, principalmente sería Android, Chrome OS o el futuro sistema operativo que sustituirá Android, que sea Fuxia, si no me equivoco. Aparte de estas empresas y de estos sectores, también tenemos empresas un poco sorprendentes que aparecen aquí colaborando, ¿no? En el software libre, en la parte de gráficos, como serían los desarrolladores de videojuegos. Tenemos, por ejemplo, aportaciones relevantes por parte de Valve o de Feral, que son fabricantes, desarrolladores de videojuegos. Ellos lo que buscan es que el stack gráfico de Linux, pues, tenga una serie de características que también tengan un rendimiento que sea adecuado para ejecutar sus videojuegos y lo que buscan también es que haya movimiento también por la escena gaming, ¿no? Que vean que se puede utilizar Linux, que es una gran alternativa. Por si acaso, en el futuro, bueno, pues, ellos quisieran lanzar un producto basado en Linux, como fue en su momento las Steam OS, que eran unas máquinas que corrían Debian por dentro, que vendía Valve, y, bueno, y cualquier otro producto. También hay, que yo sepa, empresas que se encargan, por ejemplo, del desarrollo de películas o de estudios de animación también, que utilizan Linux por debajo. Un gran ejemplo sería Pixar. Pixar. Utilizan software libre totalmente en sus granjas de servidores, donde realizan todo el procesado de las películas y generan las animaciones de las películas. Y también hay otras, ¿no? Que trabajan también con software libre, principalmente porque ven que hay un ahorro importante en licencias y, sobre todo, porque ellos pueden cacharrear ahí en todo el stack gráfico y buscar el rendimiento o aportar soluciones a problemas que ellos encuentran, ¿no? Y hablemos allá directamente de la XORGS Development Conference. ¿Qué es, Samuel? Es una conferencia donde los desarrolladores del stack gráfico de Linux, que básicamente somos todos los desarrolladores desde el kernel de Linux, los drivers del kernel, los drivers de Mesa, las APIs de DRM, de X11, Wayland, frameworks tipo GTK o Qt, que nos juntamos todos durante unos días para hablar principalmente de nuestros desarrollos que estamos en activo, los desarrollos que hemos pensado hacer. Por ejemplo, si queremos hacer un cambio en el driver que va a afectar, por ejemplo, a GTK, bueno, pues queremos negociar con ellos cómo se va a hacer y cuál va a ser el roadmap para poder realizarlo correctamente y que no hay ningún problema de cara a los usuarios. Por decirlo así, es una conferencia que nos ayuda a juntarnos, a hablar entre nosotros, a aprender unos de otros y buscar una colaboración que es necesaria todo el stack gráfico, desde el kernel hasta las aplicaciones. Y este año en España, siguiendo esa estela de importantes acontecimientos internacionales que están teniendo un especial acento español, no por el idioma oficial de la conferencia, claro está que es el inglés, sino porque se desarrollan en países de habla hispana y en España en concreto, muchísimos este año, decíamos que siguiendo esa estela a un importante núcleo del software libre en España como es, yo le quiero llamar, la Escuela Gallega del Software Libre porque están haciendo escuelas realmente. Hoy en este podcast, sin ir más lejos, pues una revista nacida en Galicia, también protagonista de nuestro Algo Alguien y protagonista de esta noticia, una conferencia que se desarrolla en Acoruña, donde LibreCode cada dos años tiene lugar, donde Igalia es un referente, LibreVit, Agasol, en fin, un rincón de España y del mundo muy ligado al software libre. ¿Por qué la Acoruña para esta XOR Development Conference o conferencia de desarrolladores de XOR? Principalmente escogimos Acoruña por un motivo también de cercanía, ¿no? Dentro de los organizadores de la XDC está el grupo de usuarios de Linux y programadores de Linux Gpool, que es el organizador principal. Luego también tenemos un gran apoyo de Igalia, que es, bueno, como has dicho, una de las escuelas de software libre, ¿no? Por decirlo así. Y lo que buscamos es que, gracias a la experiencia de todos esos eventos pasados que se fueron haciendo aquí en España y principalmente en el área de Galicia, gracias a las aportaciones de Agasol, las aportaciones de otras organizaciones, pues se tiene una experiencia y una facilidad de realizar este tipo de eventos muy significativa, ¿no? Por ejemplo, para organizar este XDC y buscar una localización para este evento, lo único que se tuvo que hacer es pegar un telefonazo a la Facultad de Informática de la Coruña y decirle, mira, queremos organizar este evento, y la respuesta de ellos fueron, bueno, cuando queráis. Ese tipo de facilidades es lo que facilita muchísimo que se organicen todos estos eventos nacionales, internacionales, relacionados a software libre, porque al fin y al cabo, como organizador, lo que buscamos es que haya las mayores facilidades posibles, porque organizar una conferencia, sobre todo, que tenga un importante número de asistentes, tiene muchísima complejidad, ¿no? Y buscamos que sea todo lo más fácil posible y que las administraciones se involucren también. ¿Y quién organiza tanto en la parte logística como en la parte de sponsorización a esta XDC de la Coruña? Pues tenemos como organizadores el Grupo de Usuarios y Programadores de LIMOS de Galicia, es Gpool, que es una organización, una asociación de software libre con muchísima historia dentro de Galicia. Tenemos la Facultad de Informática de la Coruña, que es la que proporciona el venue y que nos proporciona también el sistema multimedia para la grabación de charlas, nos proporciona también el streaming de las charlas. La verdad es que es una maravilla trabajar con ellos. Y también tenemos una colaboración muy importante en la organización por parte de Igalia, que es una consultora de software libre afincada en la Coruña. También como sponsors de la conferencia, que, bueno, sin su aportación económica, pues tampoco sería... no estaríamos hablando de este evento. Tenemos como sponsor platino a Igalia, precisamente, y también tenemos como sponsors oro a los fabricantes de hardware, sería AMD, Intel y NVIDIA. También tenemos a Google y la consultora Colabora y también al desarrollar videojuegos Valve. Y aunque a la fecha de grabación de este podcast, algunos los oirán ya bien entrado el mes de agosto, pero nosotros estamos prácticamente poniendo el pie entrando en este caluroso mes veraniego aquí en el hemisferio norte de agosto, pues se acaba de cerrar hace muy poquito el Call for Papers. Por lo tanto, no tenemos todavía un programa definido, del que ya hablaremos en sucesivas ediciones de Compilando Podcast. Pero, ¿nos puedes dar una visión general de qué nos espera en ese programa, sin poder pormenorizar todavía, y de las actividades generales y genéricas de esta XDC del 2018 en la Coruña? Sí, la conferencia oficialmente dura tres días, de miércoles 26 de septiembre al viernes 28 de septiembre, pero hay un evento justamente el día anterior, el martes por la tarde, que es una especie como de fiesta de bienvenida, una fiesta de networking donde los asistentes nos vamos a juntar, bueno, para tomar algo, para cenar, para charlar, conocernos mutuamente, para que así, bueno, pues la conferencia no sea solamente escuchar charlas, lo que se busca también es ese factor humano, ese factor de vamos a conocer a gente relevante en la comunidad. Luego, la conferencia en sí empezaría el miércoles 26 y daría tres días de charlas hasta el viernes, que serían charlas desde por la mañana, luego con descanso para comer y continuando toda la tarde. Las charlas tradicionales, que según se puede esperar en este tipo de conferencia, serían charlas sobre desarrollo de características para el driver, por ejemplo, si hay una nueva extensión de Vulkan, de OpenGL, que se haya implementado, bueno, pues cómo se hizo, discusiones también de si hay una característica importante que afecta a varias capas del software gráfico, pues cómo nos coordinaríamos para poder hablar, para poder realizarla y poder implementarla de manera transparente para el usuario. También charlas como, por ejemplo, qué herramientas o qué software utilizamos para desarrollar, cómo se puede sacarle todo el jugo. También otro tipo de charlas como, por ejemplo, el soporte, por ejemplo, de una aplicación que queremos que funcione en Wayland, todas las ventajas, los inconvenientes, qué problemas dio esa implementación. Por ejemplo, también soporte a dispositivos embebidos, todos los problemas gráficos que se atajaron. Y también, bueno, pues hay estudiantes de Google Summer of Code, hay estudiantes de una beca que también tiene la Fundación XOR para estudiantes, que explican sus experiencias contribuyendo al software libre, explican lo que han hecho y sus perspectivas para seguir colaborando en la comunidad en el futuro. Principalmente eso serían los topics, los items que podemos encontrar en la comunidad de manera genérica, a falta de, como bien dices, concretar con charlas específicas que esperemos que las próximas semanas ya el programa esté finalizado y puesto en la web. Finalmente, pese a que la conferencia acaba el viernes, mucha gente no viaja a su casa el sábado por la mañana, sino que se suelen quedar el fin de semana para hacer algo de turismo. Una de las tradiciones que tiene la conferencia XDC es facilitar el turismo, precisamente. Entonces, lo que se hace los sábados para aquellos asistentes que estén presentes en la conferencia, pues se realizan visitas guiadas o visitas turísticas por los alrededores de la ciudad. De esa manera se busca también potenciar el valor local de las ciudades, todos aquellos monumentos, aquellas gemas escondidas, sobre todo para aquellas ciudades como La Coruña, que no son hubs internacionales como podría ser Barcelona-Madrid, y que son seguramente desconocidas para muchísima gente que viene de fuera. ¿Qué previsión tiene la organización de asistentes a fecha de hoy, cuando todavía falta casi dos meses para la conferencia? Para la conferencia nosotros requerimos que la gente se añada en un wiki de manera totalmente gratuita, no hay ningún problema, la conferencia es gratuita, no hay ningún coste asociado de la misma. Es más, incluso los eventos, como por ejemplo la fiesta de bienvenida, pues va a ser patrocinada por un sponsor. Pero, bueno, a día de hoy, lo que tenemos ahora mismo apuntados en esta página web serían 45 asistentes. Si seguimos la tendencia de eventos de otros años, más o menos la perspectiva sería entre 100 y 120 asistentes a la conferencia. Rogamos, eso sí, a todas aquellas personas que estén interesadas en venir a la conferencia que por favor se registren en esta página web cuanto antes posible, porque en base a ese número de personas que estén registradas, nosotros tendremos en cuenta reservas como por ejemplo para el catering, para los coffee breaks y otro tipo de cosas que, bueno, estamos todavía trabajando en ello. Muy bien, y para conocer, pues, cómo va evolucionando y para animarse probablemente al ver el programa de actividades y las actividades que se van a ir desarrollando, ¿dónde podemos dirigirnos a una web? Que va a aparecer, por supuesto, también en la descripción de este podcast, pero que queremos preguntarte, Samuel, en la que webs o lugares nos podemos dirigir para obtener una información más actualizada, aparte de, ya decimos, a nuestros oyentes que contamos con Samuel para, pues, unos días antes en el podcast inmediatamente anterior a la celebración de la conferencia, o sea, el podcast que se emite alrededor, que se sube, mejor dicho, alrededor de mediados del mes de septiembre, pues tendremos ya otra nueva entrevista pormenorizando mucho más con un programa en mano de esta interesantísima conferencia de desarrolladores de XORG que este año tenemos el placer y el honor de tener en Coruña. Y decía, ¿dónde nos podemos referir? ¿Dónde podemos buscar información más inmediata, inscripciones y todo lo que rodea al programa? Tenemos dos puntos de información principales. El que yo creo que es el más importante de todos es la página web. La página web está en la dirección xdc2018.x.org En esa web, pues, tendremos toda la información de la conferencia. Por ejemplo, una pequeña descripción de la conferencia. Vamos a tener en las próximas semanas el programa, todas las actividades que se van a realizar alrededor de la conferencia, el registro como asistente. También tenemos información sobre la localización, dónde está situada la conferencia, cómo llegar a la ciudad de la Coruña, qué hoteles se recomiendan, qué transporte público dentro de la ciudad. Tenemos para ir desde los hoteles hasta la Facultad de Informática de la Coruña. Y también, bueno, otra información, como pudiera ser el código de conducta o una dirección de correo electrónico donde los asistentes o la gente que quiera hay más información sobre la conferencia puede contactar con nosotros, ¿no? La dirección de correo sería xdc2018.xdc.org Sobre la conferencia, sobre las novedades que haya, recordatorios para que nadie se olvide de registrarse ni de mandar, bueno, en su momento, ni de mandar la charla. Y es, por decirlo así, la manera más rápida y en vivo que se puede hacer para seguir la conferencia. Pues muchísimas gracias, Samuel. Y como decíamos, te emplazamos a que tengas a bien compartir con nosotros este tiempo que te agradecemos ahora y un tiempo similar después, cerca ya de esa conferencia de la XDC 2018, de la conferencia de desarrolladores de XORG que tendrá lugar en septiembre en La Coruña. Nosotros, a mediados de septiembre, en ese podcast ampliaremos esta información ya programa en mano. Hasta entonces, pues en la página web que van a tener también, por supuesto, en las notas de este programa pueden obtener toda esa información, como bien nos decía Samuel. Muchísimas gracias por tu tiempo, Samuel. Ánimo con la tarea de desarrollar y, por supuesto, también con esa tarea extra que tienes ahora dentro de la organización de esta conferencia. Muchísimas gracias, Paco. Un saludo.